En base a la evidencia obtenida durante el trabajo, surge que cuando se aprobó el proyecto del complejo multifuncional, existía un plan de negocios incompleto. Asimismo, la construcción se inició sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero. Si bien durante la ejecución de la obra se desarrolló un cronograma y se establecieron plazos, el mismo fue incompleto en todo momento y los plazos sobre todo del contratista principal no se cumplieron. La situación fue similar respecto a la calidad, se estableció un plan de calidad pero nunca llegó a implementarse en forma completa. Y finalmente dice, respecto al control presupuestal, no existió dado que no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero. Previo a esta conclusión, también el informe, y estoy glosando, establece que al inicio, en un primer informe de revisión ya iniciado el proyecto, una consultora detectó debilidades en la gestión del proyecto, falta de definiciones en controles y procesos, matriz de responsabilidades incompleta, dificultad en el inicio de actividades correspondientes a la gestión de riesgos y anticipación de problemas, falta de cronograma maestro completo, indefinición de plazos para las tareas, actividades y contrataciones, excepto las actividades de construcción, incompleta definición del alcance del proyecto, plan de gestión de calidad inexistente y falta de definiciones en el plan de comunicaciones. Posteriormente, unos meses después, se siguieron detectando similares debilidades en el desarrollo del cronograma maestro, en la gestión de riesgos y en la gestión de calidad, después que se contrató a una consultora para que fortaleciera el manejo de los proyectos. Y al final hay otra frase que dice, no pudimos verificar que haya habido un control financiero con seguimiento y comparación con el presupuesto financiero, todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario.